¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién va a decir primero, el más veloz o yo? Yo voy a decir uno que dice así. Ayer pasé por tu casa y vos estabas preparando café. Anoche te soñé haciendo té. ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a componer. Arriba de una gallina suspiraba un gallo. Y en el suspiro decía, listo el pollo. Vamos a fatigar. Bueno, voy a comenzar de la siguiente manera. Su atención, por favor. Y dice así. Chacarera, chacarera, chacarera singular. Ando buscando a la chinita porque esta noche, punto com, punto algo. Punto algo a nadar, como Cata va a caer mirada. Allá va la otra, Otorio como Martín no quiere decir, a ver. Del cielo cayó una estrella y en el suelo rebotó. Así rebota la de Tucumán cuando les digo que no. Muy feliz. ¡Vuelve!